aquí se presenta la distribución de campos para la interfase de los usuarios en lo que tiene que ver con celulares entonces a continuación veremos un programa que trabaja con los text voz y luego con las listas el programa se llama campos entonces damos y en el simulador y el programa tendrá los campos de nombre teléfono dirección email estos campos estarán configurados para introducir cualquier tipo de texto entonces veamos el código fuente entonces observen los el importe de los de la librerías que se encuentran en la cabecera está el font y el display jayboard declaramos los botones de los comandos declaramos el display jay y él y la forma declaramos los campos entonces privé que es file nombre tefail teléfono tefail dirección y tefail email estos son los campos que se visualizan acá en la aplicación entonces miren donde está declarado en el constructor le damos el campo nombre 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 el campo y en esta parte iría lo que queremos que aparezca en el en el test file vamos a colocarle por ejemplo digitar la longitud y esto quiere decir que se puede digitar cualquier cadena alfanumérica entonces así aparecería en la interfaz si colocamos la palabra digitar en él en el espacio que está entre comillas en este que sería lo que se visualizaría en este caso no vamos a colocar nada guardamos y volvemos a compilar el el aplicativo igualmente para los otros campos teléfono new test file teléfono no se va a visualizar nada en el campo 15 y cualquier carácter dirección igual email no tenemos el objeto display del midlet se cree el comando salir aquí se cree el formulario principal con un título por ejemplo screen igual a nuevo nueva forma se añade la la cabecera de texto de la pantalla aquí está se cree el texto y aquí se añade al formulario se añade al formulario el campo nombre con el comando appen y se van a añadiendo los demás campos se adicionan los botones y el escuchador de el botón que quiere decir que cuando den click en ese botón quien lo va a a escuchar o en otras palabras cuando se de click sobre el botón el comando o el evento que este dispare quien lo manejará entonces eso se hace en el constructor luego se selecciona la pantalla mostrar y se dice display set current screen que es el formulario que hemos acabado de crear acá y de llenar como se vio en otro capítulo la estructura del midlet entonces cuando se pausa no se hace nada destroy tampoco se hace nada y en el en el command action se prepara para cuando se dé el comando salida se destruye y se notifica esta destrucción no está de más recordar el ciclo de vida de un midlet cargado pausado con start app que el método que veíamos ahora se coloca activo en el estado activo se puede colocar o pausado con el método pause app o destroy 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 app que son los que se ven acá destroy pausado o activo o al ejemplo anterior se le han adicionado una lista de selección o como le llaman a ellos un choice group Entonces aquí tenemos la selección del sexo, si es hombre o mujer o masculino o femenino Entonces veamos el código como se implementó esta nueva opción Lo primero que se realiza es que se declara la opción Choice Group Se crea exclusiva, quiere decir que es el uno o el otro Se colocan las opciones y luego se debe adicionar al formulario Ese es el procedimiento Miremos que ocurre si hacemos lo siguiente A la opción Exclusive la vamos a cambiar por Múltiple Selección Entonces Exclusive quiere decir que es una opción o la otra, esta debe ser Y efectivamente cambia la opción para que escojamos las dos al mismo tiempo Ya depende de lo que ustedes coloquen ahí en su aplicación El código fuente se encuentra en el CD que acompaña el curso, se llama Campus 1 Múltiple Está Cerca, ideal Ojalá Bañame Perd���se divid